Ahora vamos a un premio muy interesante, esta ciudad se ha convertido en el territorio idóneo para emprendedores al mejorar las condiciones para la apertura de empresas, incluso durante la emergencia sanitaria, con la convicción de propiciar el crecimiento y desarrollo de la comunidad en este municipio, la apertura de un negocio de bajo riesgo se realiza en un lapso de 48 a 72 horas, es decir, menos de tres días. Y al cierre del 2019, este municipio registró la apertura de 698 nuevas empresas. Simplificar trámites y mejorar servicios ha impulsado de manera sistemática la mejora regulatoria de esta capital. En la categoría Facilidad para hacer negocios, recibe el premio Chihuahua Chihuahua y nos acompaña la presidenta municipal, María Eugenia Campos Galván. Presidenta, adelante, por favor. Gracias, Carly Beria. Saludo con mucho gusto a mis compañeros alcaldes. Alcanzo a ver por aquí a Claudia Rivera y Alfredo Lujambio, que está honradamente haciendo de alcalde sustituto de nuestro amigo Javier Nava. Gracias, Carly Beria. Y bueno, gracias también a Gladys por esta presentación siempre tan asertiva. Agradezco profundamente el reconocimiento otorgado al equipo de esta administración, administración del gobierno municipal, por generar un excelente ambiente de negocios, inclusive Chihuahua, incluso ahora en tiempos de pandemia. Desde que comenzamos en el año 2016, siempre ha estado en el corazón del gobierno la convicción de que aunque nosotros no generamos riqueza, sí generamos las condiciones para el crecimiento y el desarrollo de la comunidad. Facilitar la apertura de empresas significa hacer de la ciudad un terreno fértil para el desarrollo de nuestra economía y al mismo tiempo significa abrir oportunidades para miles de ciudadanos que por mucho tiempo han soñado con tener su propio negocio y que en dado momento han sido impedidos a realizarlo por las trabas que el mismo gobierno ha impulsado en el pasado. Nosotros, desde el comienzo de la administración, supimos que teníamos que abrirles camino, que se dieran cuenta que nuestro gobierno no sería en ningún caso un obstáculo para su crecimiento y que todo lo contrario, contaban con nosotros para emprender su sueño. Les doy las gracias por este reconocimiento y les digo, este es el trabajo de un gran equipo, el gobierno municipal de Chihuahua. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a usted, María Eugenia Campos, presidenta municipal de Chihuahua, Chihuahua.